En la que es lunes 7 de enero del 2019, tenemos el día de el mago solar, Bolón, Ish, el kin o día número 74 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin. Continuamos en la onda encantada de el enlazador de mundos, Simi, el glifo solar maya número 6. Y en este día, el mago Ish nos invita a vivir el aquí y ahora. Es en el momento presente donde vemos la magia de la vida. Un buen día para ser conscientes, para actuar de manera ritual. El mago es el chamán, son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Un mago actúa de manera ritual porque tiene reverencia y respeto por todo. Todo es energía, todas las formas de vida. Un buen día para actuar con integridad. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. El mago nos recuerda hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser coherentes. Nuestro pensamiento, palabra y acción. Aspectado en sombra, podemos buscar reconocimiento. El ego, esa personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos, sentimos ser por los títulos. El ego busca reconocimiento, sentirnos importantes, diferentes. El alma encarna en un cuerpo físico, de acuerdo a la cosmovisión maya, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Este es el verdadero maya. Ilusión, sueño. Sentimos que esta es la verdadera realidad. Y es una de tantas, pero esta experiencia tiene fecha de caducidad. Eventualmente, dejamos el cuerpo físico, el traje, regresamos al plano espiritual. Y dependiendo nuestro nivel de conciencia, si regresamos, encarnamos o no, hay más. Absencia de prueba no quiere decir prueba de absencia. Y todos vamos a transitar el portal de la muerte. El mago lo sabe. Acabo de regresar de un viaje maravilloso en Chiapas, Palenque, Yashilán, las cascadas, Misoljá. Lugares maravillosos. Y especialmente en Yashilán, había una edificación, la número 19, que tenía que ver con el inframundo, ¿verdad? Y esa transición de lo que es el portal de la muerte. Y está totalmente oscura. Cuando uno entra, nos recuerda, ¿verdad? Entonces eran varias de las iniciaciones para un guerrero realmente el poder entender que hay más. Porque la mayoría no, ni nos gusta hablar. Entonces ser íntegros y vivir el momento presente. El tono 9 de los 13 tonos. Numerología, Maya, la barra y los cuatro puntos solar. Es la vibración de realizar. Con el tono 9 pulsamos la intención. En esta onda encantada del enlazador de mundos. Y prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. La mayoría de las personas, especialmente los líderes, gobernantes, etc. La mayoría, pues, dice tener buenas intenciones, pero realmente el beneficio de las acciones es personal. Para los mayas atrevemos cuál es nuestra intención. Realmente no podemos burlar al gran espíritu. Quizás a las personas. Creemos que burlamos y hacemos triquiñuelas y cosas así. Pero no. Y lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Empieza un nuevo año gregoriano. Y queremos que todo cambie, todo. Pero seguimos repitiendo los mismos patrones. El mago tiene que ver con el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás al gran espíritu. Nos guía el perro Oc. El sello solar Maya número 10. Es de los 20 sellos solares. El perro es leal. Un gran compañero. Nos ama incondicionalmente. Realmente los perros nos aman incondicionalmente. Nos recuerda la lealtad. Y la única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Un buen día para practicar la lealtad hacia nosotros mismos. Hacia lo que creemos. La mayoría de las personas hace lo que considera normal. Confundiendo, creyendo que lo normal es lo correcto. Y lo normal viene de la norma, de la mayoría. La mayoría estamos siguiendo como ovejas al rebaño. Crea tu propia experiencia. El perro nos recuerda que a menudo este camino en el desarrollo de la conciencia y espiritualidad. Puede sentirse solitario. Especialmente que la mayoría de las personas todavía el nivel de vibración es enfocado más a la entretenimiento, a la inconsciencia, etc. Es parte de... Pero nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más. Esas personas que comparten con nosotros. Evitar apegarnos. Porque el perro puede ser cómodo, posesivo. Aquí tenemos a Pacal. Que puede ser bien posesivo realmente. Si llega Maya y se me acerca, él quiere siempre toda la atención. Y bueno, prestar atención. Especialmente si estás en una relación de pareja. Eres de esas personas que constantemente está viendo, pensando. Cuando ves que está escribiendo un texto en el celular y no te dice nada, quieres saber y todo eso. Presta atención. No tengas miedo. El reto nos los marca el quinantípoda en la cruz de oráculo. Aquí tenemos la cruz de oráculo Maya. Y bueno, el quinantípoda es el reto del día. Y el reto nos marca Kahn, la semilla, el sello solar Maya número 4. La semilla se representa por el grano de maíz en la cosmovisión Maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en proteínas, en nutrientes. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan. Y poder germinar y llegar a ser realmente lo que es. La semilla nos invita hoy a tomar riesgos. Puede costarnos hoy el tomar algún tipo de riesgo. La mayoría de las personas buscamos la seguridad porque así nos han condicionado. Buscar seguridad en todo, en la relación, en el trabajo, en la salud, en todo. Vivir en máxima seguridad. Venden seguros de todo. Entonces, nos limitamos y el mayor riesgo es el no tomar algún riesgo. Hoy es un buen día que si vas a tomar una decisión que sientes es riesgosa. Aprende a poner costo-beneficio en la balanza. Escribe cuáles son los costos, del por qué lo sientes así, los beneficios. Y realmente analízalo. No te dejes ir por el miedo inmediatamente. La mente no es muy riesgoso el ego. Entonces, el mayor riesgo es el no tomar algún riesgo. Y continuamos en la onda encantada del enlazador de mundos. Estamos en el peldaño número, aquí nueve, trece días, que el enlazador marca el propósito. El propósito de estos trece días a partir del trece de diciembre del dos mil dieciocho. Al once de enero del dos mil diecinueve lo marca el enlazador. En esta onda encantada, el tono nueve pulsa la intención para alcanzar el propósito que nos marca el enlazador de mundos, que es de soltar estos trece días de practicar el desapego. Y lo hacemos a través de la energía del mago, siendo íntegros, viviendo el momento presente, el aquí y ahora. El enlazador de mundos. Simi es el sello solar maya número seis. Es el poder de la muerte en la cosmovisión maya. Nos recuerda que es una transición, que todos vamos a pasar ese portal. Nos invita a vivir y nos recuerda a practicar el desapego hasta del desapego mismo. Estos trece días, es muy recomendable soltar, ya pasaron las celebraciones, volvemos a la normalidad. Muchas personas son días, a lo mejor, de revaluar realmente. Y el año de dos mil diecinueve no va a ser diferente, al menos que nosotros seamos diferentes realmente. Dejemos de engañarnos y para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. En la cosmovisión maya no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete realmente, conocer las tendencias de nuestra dualidad para poder integrarlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Estos trece días se pueden dar situaciones para soltar quizás una relación que tú ya sabes que ya terminó su ciclo, pero es fácil autoengañarnos. Un trabajo, lo más valioso que poseemos es el tiempo, ¿qué hacemos con él? Por eso encarnamos, pero sentimos que somos eternos, el alma es eterna. Pero esta encarnación, esta experiencia no, tiene fecha de caducidad. Si nos engañamos, autoengañamos, si no hacemos, nos soltamos, es muy probable que transitemos una crisis. Simi nos va a invitar a transitar una crisis porque sin crisis no hay entendimiento y toda crisis es un regalo, una invitación del gran espíritu de ayudarnos a hacer un cambio que nos negamos. A diario se nos piden que transitemos ciertas muertes simbólicas, una separación, pérdida de trabajo, dinero, una enfermedad, etc. Aceptar lo que es. Si te gusta, si no te gusta la situación que estás, cambia lo que puedas en ti, lo que no, acéptalo. No hay mayor desgaste que tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Los mayas nos dejaron un legado maravilloso. Desaparecieron y realmente no se sabe qué pasó. Nos dejaron un legado maravilloso con el sol. Conoce las tendencias. Nada te define más que tú mismo, tú misma. Qué mayor inversión que tú mismo, que tú misma. Si quieres que este año sea diferente, cambia tú. Una palabra o frase que te resuene es un video y un ebook de más de 50 páginas con información valiosísima. Años literalmente de investigación. También si te gustaría tener, hacer el curso básico de Calendario Maya Solkin, cómo funciona. Cómo conocer los sellos, los tonos, una cruz de oráculo, cómo sacar quinanálogo, quinantípoda, quinoculto y quinguía. Cómo sacar una onda encantada. Lo básico realmente para poder compartir información incluye material. Este sábado 12 de enero, un grupo de cinco personas nada más, vía Skype. Lo voy a llevar a cabo. Puedes hacer preguntas y todo y vas a aprender muchas cosas acerca de ti. Te lo garantizo. Si te interesa cualquiera de las dos, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Inla Kesh Ayun Hunapku Heba Maya He Maho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.